Muchacha, ¿cómo están? Hola, bien bien. ¿Dónde vamos? Para el acuerto. ¿Por qué usted? Pues que les digo, pues nuestra amiga Seba. Hola, amigos. Chío. Bueno, fíjense de que ustedes ya sabían que andábamos haciendo unas vueltas aquí. Y a espera de una cita, unos papeles. De CBP One, por cierto. CBP One creo que mucho. O sea, aquí hay un montón de mirantes. O sea, de varios países. De muchos lugares. Bueno, el punto es de que surgió un medio problemita por ahí. Entonces, la casa que estábamos rentando, pues ya no la van a rentar, algo así como que entendimos. El punto es de que no me salió la cita. Bueno, dicen que sí. Dicen que no. Pero, a ver, pues. Entonces, no me salió la cita. Solo le salió a la Laila. Ella había que andaba conmigo ahí dando vueltas también en eso. Pero gracias a Dios me quedo en la residencia mexicana, pues. Así que podemos ir al Salvador. Podemos venir. A la hora que sea. Entonces, esta muchacha que la llamamos allá en... ¿Dónde? No, esta. Es de Guadalajara. O sea, esa pobreña, pero vivía, vivió dos años, ¿verdad? Sí, dos años. En Guadalajara. Entonces, ahorita vamos rumbo con ella y el taxista de dejarme al aeropuerto. Porque voy para Cancún, México. Después voy para El Salvador. No, para Guatemala. Y ya luego para El Salvador. Porque el vuelo que agarré no había directo, sino que nada más con dos escalas. Cancún y Guatemala. Así que 16 horas de vuelo voy a llegar hasta el siguiente día. Porque tengo el vuelo a las 12 de la noche. Pero pues ya no quería estar ahí. No por ella, sino que por otras cosas. Así que ella dice que quiere hacer un canal de YouTube también. ¿Saben qué es lo que a mí no me ha gustado? Que aquí me vine a enfermar porque vine a agarrar calentura. una ronquera como que como que verdad. Entonces eso voy fregada muy rara de Mexicana y Baja California. ¿Ya había andado usted por aquí usted? Yo no. ¿Nunca? No. Ella sí está esperando la cita. Ella se queda esperando todavía la cita. Más conociendo, sí. Pero se va para otra casa. ha buscado un haitiano. Se ha encontrado un haitiano y se va a ir con él. Entonces a mí no me acuerdo de otra que ya no, pues ya no esperar el papel ni nada. Ya tengo residencia mexicana, puedo ir y venir. Así que gracias a don Vicente por los tiempos que nos llevó a comer. Dos veces lo vi estando acá en Mexicali. Dos veces lo vi acá en Mexicali. Para California lo vi dos veces. Así que Vicente, mando un besito, gracias por todo. ¿Y usted? ¿Qué tiene algo que decirle ahí a Vicente? Pues que gracias también y un placer haberlo conocido. Gracias por la comida de ese día. Estaba todo muy rico, la verdad. Oh, pues. Como dijo la nuna de por ahí, oh, kiss. Bueno, entonces ahorita miremos dónde vamos. Por ahí, ¿Ves? Por Santa Isabel. Santa Isabel. Muy hermoso, ¿eh? Qué bárbara. Miren qué bonito. Farmacia Guadalajara. Yo pensé que cuando decía Farmacia Guadalajara es porque estábamos en Guadalajara. Pero son las farmacias que se llaman Guadalajara. Uno que es de otro país, pues. Fíjense que yo al muchacho, al taxista, yo le digo, yo le dije antier, parece que ayer fue, Yo le dije, vaya, le dije yo. Y me dice, que vaya, me dice. O sea, pero nosotros los afabellinos decimos, vaya, o sea, cabalco, o sea, está bien. Ok, pues está bien, ma. Está todo bien. Así que lo más importante de todo este proceso desde el 6 de febrero que empezamos a venir a México, nos quedó la residencia mexicana, gracias a Dios. Entonces, algo es algo, pues. Ustedes saben. así que con paso podemos ir y venir tranquilitos hasta la frontera. Así que aquí ya no nos volvemos a ver con usted. Ya no la voy a volver a ver. No. Bueno, no sabemos, no sabemos, no sabemos qué pueda pasar. ¿Verdad? Una foto. Ya. Bueno, entonces, yo me despido. Le voy a grabar un video, pero más adelante, creo, cuando ya llegue a Cancún o no sé. Vamos a ver ahí. Así que, la palabra ahí. Bye, bye. Cuídense. Bendiciones. Así que, salud de la buena, cuídense, gracias por el apoyo y también que ya casi somos 100,000 suscriptores en YouTube. Ya les dije, suscríbanse, compartanlo para poder tener mi placa de los 100,000 suscriptores. Así que, bye. Chau.